ferraria pero soy flappy bird o al menos un intento de eso porque son pantalones de abejas son bueno cosas de abeja supongo que no encontraron nada mejor aunque yo les hubiera puesto un tinte la verdad pero bueno somos flappy bird y bueno este mapita que vamos a probarlo simplemente hola y estas alas están muy god o sea para no había visto no había visto estas alas pero si están bastante go de ahí pero este es complicado ha hecho que no se puede además esperar 10 segundos después de cada muerte no además no tengo vuelo infinito entonces como que no voy a poder para la barra 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 la tengo lente con cabeza ya me morí las instrucciones son claras bueno no hemos visto todo el mapa pero no sé qué tan largo es pero a ver no cuando pasemos el primero sin que por cierto estas alas son súper rápidas o sea avanza uno súper rápido para barra barra pase la primera sin golpearme y en la segunda me quedé dos veces va va no me puedo ir sin pasármelo porque quiero ver no necesito ver qué hay al final de esto ahí 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 no no a ver va va a ver otro poquito otro poquito y avanza muy rápido está la buena está la buena sí quería devolver a ver que estoy que estoy que estoy que estoy que pase una más ya voy aprendiendo de ella a ver ahí está no y todavía no veo el final no ya la cagué ya empezamos mal empezamos mal bueno hay que sacar las habilidades de terraria como si estuvieran un pp me devuelvo me devuelvo a ver de nuevo ahora sí ahora sí 8 ahora que como me recupero la vida o sea simplemente voy con un hit ok vamos vamos e ope un tonto un tonto un tonto un tonto hubiera sido una nota que el creador de esto a ver a ver y si lo hacemos así súper lentito hubiera sido una nota que el creador hubiera colocado alguna caja de música con otra cosa porque es que este este es muy baja un tonto un tonto un tonto un tonto un tonto un tonto para síativamente para ver ahora ahora para para ver ahora para atrás no hay esta venta hecha la venta pero espero que sea la venta y esta así ya la tenemos ya la tenemos ya tenemos claro que sí ya claro que sí la tenemos vamos es que es que si empezamos así lo veo muy complicado montaña de carne eso eso me trae recuerdos de 2015 en el cuando se jugaba el juego más difícil del mundo y yo subí un vídeo como de 40 minutos y no más pase como tres niveles bueno no recuerdo bien pero creo que todavía está en el canal de hecho ahora sí con suerte y concentradito con el trayecto con el trayecto con el trayecto no vale ya lo tengo más o menos ya la tengo ya la tengo a ver no a ver es que si me pegó las dos primeras ya yo leo para la viejita miel era igual pareciera que aquí siempre es de día creo vamos a ver y si me vuelvo mejor y si ya ya perdí la cuenta totalmente de las que llevo pero para devolvete 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 está la buena está la buena la buena ver a ver ahí está no igual es impresionante como es decir general mente humana evoluciona bastante rápido en cuanto a adaptación porque dice que las dos primeras o sea en los primeros intentos no llegaban y no pasaba la primera o la segunda pero ahora ya literalmente siento como una inteligente artificial aprendiendo es que ya es que ya no celebró antes de tiempo porque en la desesperanza no llega y toca la puerta y yo que pensé que con esa introducción tan cortita al vídeo iba a quedar muy cortito pero es que ya pasó tío ya y vieron ahora ahora vieron lo bien que se escucha así con el eco el audio viste me está dando una pereza este nivel en este mapa vamos a ver a ver y si nos devolvemos mejor y que aparte es que por qué ponen estas alas no vamos a un zoom 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 ahí va ahí va no pero por cierto sí 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 parece que pareciera que este fue ese el final donde vimos lo último si es que el nivel no está tan difícil lo peor de todo es eso a ver con cabeza con cabeza vamos a ver cuánto puedo volar o sea cuánta es la duración más o menos vale tampoco es que tampoco es mucha así que tampoco me puedo ir súper lento porque pues no es que no si tuviera un infinito hasta de pronto podría simplemente vale más o menos que además o menos es decir en durante el palito tengo que volar de manera horizontal y en fin 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 y en ahí me quedé sin vuelo ahí me quedé sin vuelo de verdad yo en qué momento dije hoy qué ching vamos a descargar un minijuego de para vivir nunca nunca he jugado para vivir ojo 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 otra vez ahí pero para aquí puedo descansar en el último lo que puedo descansar ahí se llegaría claro y luego descansar ya para ahora sí ahora sí los huevos de mar no 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 un fallo un fallo y otro fallo claro y no pues si quiere camine por los pinchos y ya está no soy un pajarillo soy un pajarillo soy un paja y yo me quedé sin vuelo me quedé sin vuelo pero que no se llega está todo muy bien medido como para que no puedas perder marica marica ya piso uno de los pinchos en medio del vuelo porque tengo dos oportunidades pero si lo piso adrede reinicio el contador de tiempo de vuelo no pero tengo que pisarlo no golpearme en la cabeza esta 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 no muy no es que me puse a caminar demasiado todo tenía que descansar ahí claro no a ver es que nada más tengo que pasar aquí y pasar aquí y subir aquí ya hay mi checkpoint ok y se supone que ya es el final a ver que dice ah no para está en inglés están como en ruso que mierda de mapa ni para decirme gracias a ver vamos a jugar maldito ya la tengo ya la tengo ya la tengo maldito el naim ya le cogí el tiro ahora igual yo creo que me voy a esperar tantico a que se recupere toda la vida porque paso de morirme de nuevo voy a esperar a que se recupere toda la vida y ya ahí sí bueno vamos a darle ahora sí 100% de vida tengo una oportunidad de chocarme más sin embargo voy a intentar no hacerlo y bueno vamos a ver tan fácil que estaba fue ay dios mío tan fácil que estaba a ver ay por la rata ay por la rata alguien puede traducir esto por favor y no no me deja hacer y no no me deja hacer spawn aparentemente obviamente o sea esto no tiene casita ni techo ni nada o sea que estás diciendo bludo no si mi amor aquí adiós destruye toda esta mierda ok 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 p%$ mary Claro, en otro idioma. Jejeje. Ah, 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 no, un homo. ¿Y ya está? ¿Eso es todo? ¿En serio estuve en las últimas dos horas de mi vida en esta porquería? What the fuck? Ok, se acabó, se acabó. Nada más. Anyways. Adiós, adiós. Es que por eso no se pongan a descargar mapas de mierda en una página de mierda. Adiós. Bueno, si quieren este mapa y probarlo, pues... Bueno, igual ya no tiene sentido que lo prueben porque ya sabemos que del final nada. Pero bueno, si quieren probarlo está en la descripción. Adiós.